que te deshacen. ¡Ni se les ocurra! ¡No lo ha dicho conmigo! ¡Ni se les ocurra! O le vuelan los cejos así. ¿Qué? ¿Gracias con él? Nada más que me mató mi mamá. Me la cribí yo a balazos. se llamaba Miriam Godoy. Ayúdame una ambulancia. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia, por Dios! ¡Rápido, olvídate! Lo único que me queda, mamá, no te vayas, por favor, no te vayas. ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! Me la mató a sangre fría. Mira, yo me hice el muerto y se la creyó toda. Ay, ya, pelado. Tranquilo. Yo te voy a sacar de acá. No tengo ni la más frega idea, pues, cómo te voy a sacar, pero... pero lo voy a hacer. Esto no es lugar para el hijo de una migra ni para el hijo de nadie. Y sí, a ella. A ella fue la que le tocó cobrar el premio mayor de la lotería. No sabes cómo lo disfruté. La primera vez, la droqué, la violé. Y después la chantajeé para cobrarla cuantas veces se me pegaba la gana. Mátame. La mía, juntos, como hermanos, como hermanos siempre. ¡Aaah! Yo no quiero sufrir más. Yo... yo a mí... tu mamá podrá hacer todo lo que vos digas, pero te quiere. Y sí, aquí estoy y aquí vamos a seguir, porque tu papá y tu mamá te están esperando allá afuera. Pájame la marca, vos te puedes manejar y disparar a las gatas. ¡Dipárenle a las gatas, güey! ¡A las gatas! ¡Mátame de lo que vos querés! ¡Ya no tengo nada en esta vida! ¡Mátame!